Música Buenas tardes ¿Qué estaba diciendo Eliu? Buenas tardes No le estaba comentando a ella que iba a venir usted Bueno entonces necesito la tarea que él había pedido para ahora Florinda Florinda Aquí no es para venir a dormir vaya a lavarse la cara Eliu la tarea Yo no la traje nadie Yo no la traje 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 Pero me ayuda en la noche Después para la hora de almuerzo hablamos ahí Entonces siéntese Gracias Le va a poner nota No ¿Cómo va a creer? No le va a andar poniendo nota La tarea ¿Ya se habló Lucho? Yo no me acordaba que había dejado tarea Párese Me gusta que no hay que ir bien ¿Y qué son estas horas de llegar Nico? Es que me abarro la tarde en el camino Párese Quédese parado Y así les va a pasar a todos los que no estén poniendo atención Estén hablando con el compañerito de a la par Parado quieren estar ustedes también No maestra Me dije a usted que hablara Agachese y párese 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 ¿Quién está tu tarea? Aquí está maestra ¿No le costó hacerla tanto? No maestra Entonces los demás demuestran su nivel Porque si usted lo ha hecho es porque todos pueden Pero aquí son más haraganes Unos vienen a dormir a perder el tiempo Nico Dino tarde ¿Dónde está la tarea? Hi maestra Yo Yo Este Yo olvidar en casa ¿Y a usted qué le pasa? ¿Por qué habla así Nico? Yo estoy aprendiendo Inglés Me hizo reír Qué gracioso Nico Vaya a sentarse Siéntese ya Lucho Para la próxima quiero la tarea Elio Elio Quítese esa pavostada de las orejas Ponga más atención y guarde ese celular Dame el copia de la tarea Dame el copia Mira yo lo que puedo hacer es explicar No repítame la libreta Yo la voy a copiar rapidito No Te voy a explicar mejor cómo se hace No ¿Quieres hacerme la voz? Miren Nico Para la próxima vez póngase pamper para venir a vincularse ya sabe que no me gusta eso Maestra yo no uso pamper Sálgase ahorita y viene rápido Atención me voy a ir unos minutos para la dirección No quiero que estén ahí para hablar porque ya los escuché Lucho si no ha hecho la tarea Dígale que le enseñe no está pidiendo copia No Date quieto no miras que le quieran tirar esta tarea a esta vieja Ay vos pichos Ya estaba tanto molestar vos No me voy a hablar Ver casa Ay vos ¿Qué horas son? Tienes La 2 Llamo al día de recreo Si porque a las 2 y 5 Ya Vaya Si hombre Vos voy a ir Vamos a ir Vos voy a comprar mientras camba más Si ahorita no viendas a parar Si, yo la trago Apurate Merinda no tengas una tona que me de Yo no traje ahora Pero si tallas no tengo para mí Tengu4 Lucho vos no tengas Mi madre Yo creo que mi mamá 10 centavos me dio y como crees que yo te voy a dar a vos Pero esperate que se la anda comprando y tal vez allá no se la anda Tal vez ahí le voy a pedir Ay que hambre, ustedes me dan algo de comer Nada, pero y vos que tanto te da hambre, vos hambre? Ay que hambre, el niño está bien Pero vos está gorda porque yo lo comiendo Que aline Ay, dame una, aquí está Ay el mío Para vos no alcanzo obis Dame Lucho, dame, yo no traigo nada, mira, no me dieron nada vos Chita, dame, dame una morcita No ves que anda una gran hambre, como se lo voy a dar? No chita, dame, por favor dame Ay, apúrese, la maestra ya viene y lo para allá comiendo Ando mucha hambre, si te va Ay no, que feo está esto Ay no, que asco, no se lo que andas regalando a usted Y digo, esto asco, me dan una ventana ¿Qué es por eso? Regalamelo a mi Cuando te lo regale, si te lo hartaste, va Diceme lo recibiste, va No te vuelva a regalar, que vas a ver A mi, a mi, a mi, a mi, a tu, a mi Porque me das lástima que no me dan No me dan Porque no estoy llenando Eh, después de las gramos de gracias, los iba a invitar a almorzar ¿A aquí a almorzar? Sí a almorzar Pero solo a usted, dos, a vos y a vos. A esa no la invito. ¿Oyiste cómo me agüe vos con lo que le regalé? Ya me imagino que a mí no me va a dar sonido. A lo mejor lo voy a invitar a que vayan a comer. ¿Y qué han estado comiendo ustedes? Estos son los chocos que venden en la tienda. ¿Quién de ustedes salió a comprar chocos? Yo no he ido, yo he ido a comprar chocos que no servían. Pero ella acertó. Sí, ella acertó y ella me... No, yo ni traí ella. Voy a preguntarle uno por uno, párese, Nico. ¿Quién fue a traer esos chocos? No. ¿Quién fue a comprar chocos a la tienda? Elio fue de esas pausadas que no servían, maestra. Ya está saliendo el responsable, siéntese. Lucho, para arriba. ¿Quién fue a comprar esos chocos? Ella, maestra. Su inteligente. Ella dijo que tenía gran hambre y se fue. Ya él se quedó, Luchita. Luchita, para arriba. No, maestra, yo no fui. Ya lleva un voto a su favor. Ya lleva uno a Elio y uno a usted. Asegún lo que Elio diga, porque él es el otro que ha acusado. Siéntese. Dígame. Usted ya tiene un voto en contra. Sí. ¿Quién fue? No se da cuenta. La chica solo con hambre anda. Mire, pues, ella es la que tiró esto, hasta mordió ese palo. Ella es la que estaba comprando chocos en clase. ¿Tiene la conciencia tranquila que la chica sigue? Claro que sí, mi conciencia está tranquila. Ella fue a comprar y los regaló unos chocos. Y mire, que la anda está mordió el palo. Entonces, chica, párese, está castigada. Para mañana me va a entregar 100 líneas donde diga, no debo comer en clases. Para mañana, a primera hora me la va a entregar. Tú a mí fui maestra, a mí me lo regalaron. Yo no sé cómo fue, pero yo lo dejé a ustedes y me entregue esta tarea para mañana. Te castigaron por menta. Como no me hiciste las copias, no me hiciste la tarea. Te mando a comprar dos copias.